de una delegación de la Confraternidad de Pastores, quienes se van a pronunciar en la mañana de hoy con relación a una situación que ha conmovido a la provincia de la Alta Gracia y al país. Saludos Pastor Rudy, bienvenidos. Sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los medios de comunicación, a mi natal provincia, al país y al mundo. En esta mañana, como presidente de la Confraternidad de Pastores, adjunto a la directiva de la Confraternidad, y también adjunto a los presidentes de Confraternidad de Pastores de la provincia de Alta Gracia, el municipio de Higüey y la Federación de Pastores, estamos aquí en esta mañana para, número uno, agradecer una importante reunión que vamos a sostener con la titular Claudia en esta mañana y también para nosotros poder manifestar nuestra intención como federación, como Confraternidad de Pastores de trabajar unido a la Fiscalía, adjunto a todos los pastores de la provincia organizados, para que el caso de los niños que fueron afectados, pues sea llevado a lo que es la última consecuencia. Y en ese sentido, nosotros como federación, como confraternidades, tenemos un documento que nos gustaría que nuestro secretario de la Confraternidad de Pastores y parte también de los juristas de la federación, lo pueda leer. Saludos. Paso a leer el documento que como confraternidad en este día queremos hacer saber a la población y dice de la manera siguiente. A la Fiscalía del Distrito Judicial de la Alta Gracia, autoridades civiles y militares, miembros de la prensa y a toda la población altagraciana. Asunto. Posición de esta institución concerniente al caso de abuso de adolescentes. Distinguidas autoridades. La Confraternidad de Pastores de Higüey, entidad que aglutina una gran parte del pastorado de esta provincia. Aljunto de la Federación de Pastores, instituciones que por tantos años han trabajado en favor de la vida social y espiritual de esta sociedad, nosotros hacemos de conocimiento público que con profundo dolor lamentamos y condenamos el caso de abuso a los adolescentes víctimas de un hecho bochornoso que hace unas semanas aconteció en nuestra ciudad, específicamente en el sector de Villa Cerro, a manos del nombrado Víctor Querrey. Con este comunicado queremos solidarizarnos con las víctimas y sus familiares. También decirles que estamos a la entera disposición para ofrecerles ayuda psicológica y espiritual, que sabemos que en este momento difícil la necesitan. Queremos dejarles saber a nuestras autoridades, en especial a la Fiscalía de esta provincia, que estamos disponibles para ayudarles en todo lo que sea necesario y ponerles en conocimiento que este tipo de hecho horrendo y atípico nunca había acontecido en las iglesias pertenecientes a nuestra confraternidad. También ponemos nuestro empeño para que este hecho sea esclarecido y que reine la paz y la armonía en nuestra comunidad. En tal virtud hacemos un llamado a la población a que tenga la confianza en el pastorado de esta provincia como hasta estos momentos lo han hecho, sabiendo que somos hombres y mujeres, que vivimos y practicamos los valores éticos, morales y espirituales, y que somos una de las instituciones con mayor índice de credibilidad a nivel nacional. Y esto nada lo podrá cambiar. Es bueno que la población tenga pendiente que a causa de este escándalo, el cual nosotros hoy condenamos, no se puede juzgar a todos de la misma manera, pues no estamos de acuerdo con los hechos acaecidos y los repudiamos, pero tampoco apoyamos que se trate de amoldazar las funciones de la iglesia como ente transformador de cambio para bien de nuestras comunidades, forjando valores de respeto a los niños e integridad física, espiritual y sano vivir en la sociedad. No podemos permitir que por hechos aislados no comunes entre nosotros se ponga en tela de juicio la credibilidad de tantos líderes y pastores honorables que han exhibido un excelente desempeño ministerial en nuestra provincia y el país. De esta forma, apelamos a la sensatez de nuestras autoridades y a la ciudadanía en general. En este mismo tenor, queremos también hacer un llamado a los pastores e iglesias que aún no están regulados ni pertenecen a ninguna de las instituciones. Le pedimos que se acerquen y que en la medida de lo posible puedan regularizar su estatus legal, pues en lo adelante serán tomadas medidas drásticas con aquellos que no estén afiliados u organizados como manda la ley. Gracias por la atención y que Dios bendiga a nuestra población. Atentamente la confraternidad de pastores, ministerios e iglesias evangélicas de Higüey, adjunto de la federación y otras confraternidades de esta provincia. Pastor Rudy Hidalgo, presidente de la confraternidad y de una fe. Pastor Leopoldo Muñoz, secretario de la confraternidad. Pastor Alexandra Jiménez, secretaria de una fe. Y pastor Marcos Rijo, jurídico de una fe. Muchas gracias. ¿Conocí usted a esta persona? Mira, es una persona del Villacerro. Es un joven que decidió organizar un ministerio independiente de él. Y de conocerlo sabemos que es de Samaná, de Guayguay. Y es una persona que de una forma u otra decidió poner un ministerio como mucho más lo han hecho. Pero personalmente así de conocerlo como familia, como persona, sabemos que es una persona que tiene un ministerio independiente y que trabajaba ahí en el sector de Villacerro. ¿Por qué la iglesia ha esperado tanto tiempo para pronunciar a ese pastor? Y la persona que fue condenada en el año 2021, por lo menos. Bueno, en el año 2021 habría que preguntar a la fiscalía si él hubiera tenido otros casos también similar a eso. Y nosotros como confraternidad y como federación decidimos dejarle el espacio para que la fiscalía haga su rol y no interferir en el caso de la investigación. Y ya que le sentenciaron a un año de medida de cohesión entendemos prudente ahora los pastores poder entrar para hablar con la fiscalía y también continuar con lo que es el caso que así nos conciene a nosotros como confraternidad y federación. Bien, gracias.